A ver, sí, ok. Bien, Federico Steinberg, gracias por aceptar la invitación. Nos conocemos ya hace muchos años y trabajamos, compartimos el trabajo en el Real Instituto Elcano, del que es investigador principal y además profesor de economía. Yo creo que ya todos te conocen, pero siempre es bueno poner en valor el trabajo de un economista que eres muy joven para la carrera que ya llevas y lo brillante que eres. Yo creo que es bueno subrayarlo muy desde el principio. Bien, estamos, como bien comentábamos antes de arrancar, trabajando más horas de las que ya trabajabas, que eran muchas, en un momento en el que hay mucha emergencia y los economistas, aunque parezca que no, pues también tenemos un papel que jugar, sobre todo los que estáis más activos en el análisis. Una vez que ya la gente entiende que las personas que están siguiendo los acontecimientos, que de la crisis sanitaria se deriva una crisis económica, que conforme pasan los días, todos los expertos y colegas, también en Estados Unidos, hablan de una crisis muy superior a lo que se pensaba en un primer momento y claramente más compleja en un entorno que tú mismo has subrayado de incertidumbre radical, naitiana, ¿no? Y en ese contexto de crisis económica creo que hay un plano que apuntabas al principio también antes de conectarnos, que es el impacto geopolítico evidente que hay, pero sobre todo cómo combinamos la coordinación internacional con la necesidad de acometer medidas en lo local, ¿no? Creo que ese es el debate, se está moviendo en esos ejes, pero tenemos noticias frescas del Consejo Europeo y del G20 y me gustaría que tú me dijeras cuál es tu principal preocupación y ocupación en este momento, más allá de que hablemos luego de salidas o estrategias de salida de la situación. Sí, bueno, ocupación como todos, pues leer todo tipo de cuestiones desde sanitarias hasta macroeconómicas, geopolíticas, de integración europea. Mi preocupación fundamental es que consigamos salir de esta con una Unión Europea más unida y no más desunida. Este es mi principal punto de preocupación e incluso si me llevas hasta el límite, que salgamos de esto con una zona euro mejor armada y no sin zona euro. Porque realmente yo creo que estamos viviendo unos principios de las decisiones europeas con ciertos titubeos. Esta, digamos, limitación de exportaciones de mascarillas de Alemania o de Francia al principio fue muy mala idea. El titubeo del Banco Central Europeo diciendo la presidenta Cristina Lagarde que no estaban ahí para cerrar las primas de riesgo fue preocupante. Pero básicamente, bueno, hemos sido reculando y mejorando y yo creo que a día de hoy el BCE está donde debe estar. Ha dicho que va a actuar de prestamistia de última instancia para estados y para bancos. O sea, que dice lo mismo que la Reserva Federal. Los mercados no se lo creen igual, pero creo que se lo creen suficiente. Aunque, bueno, esto de las compras ilimitadas pues abre un problema y es que alguien vaya a llevar al Tribunal Constitucional alemán esta decisión, con lo cual ahí hay un riesgo. Pero ese riesgo es para dentro de un año y medio, no es para ahora y ahora tenemos que resolver lo esencial. La comisión también yo creo que ha empezado a tener medidas de coordinación, que están bien. Y el Parlamento, por supuesto, pues está pidiendo más colaboración. El problema, como siempre, es la fricción entre estados miembros en el Consejo. Y el problema es que mientras que en la crisis de 2008, pues sí que se podía ver esta diferenciación entre acreedores, deudores, unos países que estaban peor preparados para la crisis y otros que estaban mejor y por lo tanto estaban los debates de la solidaridad. Digamos, Alemania, Holanda, Finlandia y Austria por un lado y los del sur con Francia por otro. Esta vez el shock es simétrico, nos toca a todos por igual. Yo creo que los números de contagios en el norte de Europa irán subiendo y de hecho hay países como Suiza o como los nórdicos que están realmente muy mal en número de contagios. Otra cuestión es el número de muertes o muertes por millón, que es como hay que medir esto en realidad. Y lo que pasa es que ante un shock simétrico tenemos estructuras económicas asimétricas, a algunas les va a pegar más que a otras. Por ejemplo, a España le va a pegar más porque el turismo va a ser uno de los sectores que más se va a resentir y yo creo que tenemos que acostumbrarnos. También tenemos que pensar en que las medidas de distanciamiento social van a continuar hasta que haya vacunas. Esto es un cambio de chip, luego hablamos de temas de comunicación y políticos y sociales. Pero básicamente aquí ya no se puede hacer el argumento este del riesgo moral de tú lo has hecho mal y no te mereces el rescate. Todos estamos igual y encima las estructuras económicas son distintas, pero tampoco se puede estar haciendo lo que a veces se hace desde el sur de vamos a aprovechar esto para montar los eurobonos. Los eurobonos van a llegar al final del camino, porque aquí lo que hay que combinar es, por una parte, solidaridad y por otro lado, control. Y bueno, pues vamos a ver cómo arbitramos eso. Claro, porque yo creo que lo que se ha suscitado, principalmente por parte de Holanda y Alemania, que suelen ser los sospechosos habituales, es incluso la duda de cómo se afronta, en cuanto a capacidad o margen fiscal, situaciones adversas. Yo, en ese sentido, dicen que los, como siempre, como tú bien dices, se sigue alimentando esa vieja polémica norte-sur, los del norte ahorradores y los del sur que gastan y apuran al máximo el margen como para que no puedan hacer frente a una situación adversa. Yo estoy contigo, pero eso es lo que parece que ha salido del consejo, ¿no? Una falta de acuerdo por considerar que el sur, y en concreto Italia y España, no habían hecho los ajustes pertinentes para poder tener un cierto margen fiscal ante una situación como esta. ¿Tú crees que, yo estoy contigo y creo que nunca vamos a encontrar una situación de ausencia de riesgo moral como la actual para poder avanzar en la zona euro? ¿Y tú crees que es porque siguen percibiendo que todavía a ellos no les toca igual o porque quieren negociar? ¿Cuál es el motivo en tu opinión? Sí, yo creo que la razón de fondo, bueno, ellos han puesto, yo creo, una excusa de que nosotros no hemos hecho los deberes, porque se han ido haciendo algunos deberes, ¿no? Yo creo que ellos no están realmente dispuestos y nunca lo han estado, especialmente los holandeses. Yo creo que ahora Holanda es el nuevo Reino Unido, vamos a tener que acostumbrarnos a que en Europa Holanda es el nuevo Reino Unido. Alemania creo que tiene una posición, a ver, muy opuesta, pero que entiende la magnitud del problema. Pero bueno, Merkel se ha decantado muy en contra de los eurobonos, lógicamente. Yo creo que aquí lo que pasa es que hay que modificar, creo yo, algunos de los paradigmas macroeconómicos que tenemos en la cabeza. Déjame que haga un poquito de retrospectiva. Genial. Básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial se produce un gran contrato social en el cual se es consciente de que hay que pagar más impuestos para reequilibrar la sociedad, en parte también porque los que habían ido a la primera línea de batalla, pues eran todos, pero eran más los que no eran tan ricos, ¿no? Y la preocupación por la inflación y la ortodoxia monetaria es un tema de los años 70, ¿no? De la crisis del petróleo, de las inflaciones que llegan al 10% y ahí creamos todo un marco teórico que ha sido muy correcto sobre que lo esencial es controlar la inflación, ¿no? Yo creo que ahora mismo vamos a ir a una situación que se va a parecer mucho a unos niveles de deuda pública como los que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Estuve mirando los datos, Reino Unido salió de la Segunda Guerra Mundial con un 240% de deuda pública sobre PIB. Y a lo largo de los años, y con crecimiento y con políticas expansivas monetarias y sin que se generara demasiada inflación, pero poco a poco la fueron bajando, ¿no? Yo creo que aquí el riesgo ahora mismo es la deflación porque aquí tenemos un shock de oferta y un shock de demanda a la vez que nos mueve las curvas hacia la izquierda, pero el de demanda es mucho más grande que el de oferta, creo yo, porque la caída del consumo, el pánico, la caída de la inversión es mayor que la caída de la oferta. Por lo tanto, el impacto es deflacionario y en este momento yo creo que el límite del Banco Central para imprimir dinero es, no te digo que infinito, pero es muy grande. Y no deberíamos preocuparnos, yo sé que ahí tú y yo podemos tener puntos de vista algo distintos, pero yo no me preocuparía hasta que no apunte la inflación otra vez a acercarse al 2%, porque nos va a ir muy abajo. Y en ese contexto, yo creo que tenemos que pensar que, como lo importante es la ratio de deuda sobre PIB, si el PIB nos cae mucho, aunque la deuda no aumente tanto, la ratio se nos dispara. Entonces, tenemos que hacer un poco ese encaje de bolillos y a lo mejor, y en esto los americanos son siempre más rápidos, ya has visto que la Fed ha dicho voy a gastar lo que haga falta, el plan de estímulo de Estados Unidos son 2 billones y realmente nos falta un poco de esta agilidad, respuesta, que nos saque un poco de la perspectiva ordo-liberal que hay en el norte. Pero es muy difícil, yo entiendo que eso es difícil de conseguir, no sé si lo vamos a conseguir, de hecho. Pero, sobre todo cuando además hay algunos artículos muy interesantes que están saliendo ahora, es otra de las ventajas que yo pondría en esta crisis frente a otras, que es que las redes, internet hace que tengamos acceso al análisis de mucha gente brillante para analizar la situación y que además, efectivamente, es pandémico también. La crisis, en el caso de la economía, también se extiende por todo el mundo. Pero, aparte de ese elemento de pensar todos colectivamente que saldrá una mejor solución, está el tema de los tipos de interés. Yo creo que la financiación y la situación actual financiera de capacidad de financiar no es ni de lejos la que existía, por complejidad de los sistemas financieros y por otros muchos desarrollos y profundidad de los mercados de capitales y financieros que antes no existían. Creo que la capacidad que se tiene es mayor y, en el caso europeo, además, sería mayor si se hiciera otra de las palabras que se han circulado, que eran clásicas en economía, que es el momento hamiltoniana, que es mejor federalizar o conseguir tener una mayor unión a la hora de afrontar un programa tan grande, porque va a ser más fácil de financiar que si lo hacemos aisladamente. Yo creo que, en el caso de España e Italia, con el nivel que tenemos de deuda y que, efectivamente, creo que podría aumentar mucho más, aumentaría mucho más si tuviéramos unas condiciones financieras mutualizadas y consolidadas. Otra cosa es, sí, y yo creo que, efectivamente, no es tanto por el problema de inflación que no estamos tampoco en esa época y es verdad que lo que podría producirse es que estuviéramos muy cerca de la capacidad de producción instalada. Yo creo que está cambiando muchas cosas. A mí, creo que es un shock de demanda, pero que analizarlo solo como un shock de demanda sería también un error. Yo creo que lo que es diferencial es que se juntan las dos cosas, que tienes un shock de oferta muy fuerte, muy fuerte, y además la producción se está redirigiendo o concentrando en una situación de crisis sanitaria muy particular. No sé si con esto estoy leyendo más, pero saliendo del foco, yo creo que está el tema de la Unión Europea, que es muy preocupante. Yo creo que eso es lo más preocupante, yo estoy de acuerdo contigo. Entre otras cosas, porque por el impacto geopolítico, la ausencia de una respuesta clara de la Unión Europea puede tener unas consecuencias muy negativas para el conjunto de Europa y también para los países que estén más débiles en esta situación. Sí, a ver, yendo por partes, el momento hamiltoniano yo creo que desgraciadamente no lo vamos a tener. Para que los que nos escuchen entiendan es esta idea según la cual la federación se hace cargo de las deudas de las partes y a cambio les obliga a que a partir de ahí tengan una regla de déficit cero, para entendernos. Pero para eso tenemos que tener eurobonos y que el gasto se haga por ahí. Y eso en este momento no va a llegar. Yo me conformaría o bien con una emisión conjunta one-off específica para estos gastos, que sería lo ideal, el coronabono, por una cantidad determinada y respaldada solidariamente, mutualizada. Y si no, con que tengamos una línea nueva del mecanismo europeo de estabilidad prácticamente sin condicionalidad y que se pueda utilizar. Y si no, con la garantía absoluta de que cada uno emite y el Banco Central lo compra todo. Que de alguna manera es lo que parece que tenemos ya. Pero yendo al tema geopolítico, que efectivamente es importante. Esta es la primera crisis después de la Segunda Guerra Mundial en la que Estados Unidos ha decidido que no va a actuar como líder global. No va a actuar como líder en la lucha contra la pandemia, en la consecución de la vacuna, en la coordinación liderando la política macroeconómica de respuesta, sino que, si me apuras, va a contribuir a encerrarse en sí mismo, va a tener una actitud por el presidente que tiene, negacionista, y va a intentar que todo el mundo piense que la culpa es de China, llamándolo el virus chino. Entonces, esto es algo que realmente no está en nuestra memoria reciente. Estados Unidos siempre ha actuado como líder, es decir, en el 2008, en otros momentos, y esto realmente es nuevo. Entonces, aquí la pregunta más de largo plazo es si este Estados Unidos, esta reacción de Estados Unidos de irse hacia adentro, le abre hueco a China, es decir, China, no olvidemos que el virus viene de China, y el virus viene de China porque las condiciones sanitarias en los mercados al aire libre de China son deficitarios, y eso, como siempre, estaba alertado por ahí, pues no le dimos la importancia que debíamos haberle dado. Pero China, que parece que ha controlado la pandemia en un primer momento, y que quiere asegurarse de que la mantiene controlada, por eso ha cerrado todos los vuelos de otro sitio, para que no se contagie más gente, China ahora está intentando en una estrategia de comunicación muy agresiva y de ayudas, dándole mascarillas, ventiladores, respiradores a los países que lo necesitan, le dará ayuda a los países del tercer mundo si esto llega a África de alguna manera, intentando reescribir la historia y demostrar que ellos no han tenido la culpa y ellos lo pueden resolver. Incluso hay mucha contaminación y fake news, porque ya están intentando hacer que circulen ideas. Eso te lo iba a mencionar, sí, sí, sí. Exacto, que circulen ideas, por ejemplo, dicen que el virus ya estaba circulando por Italia, en fin, bueno, nosotros creo que debemos precisar que va a haber mucha teoría conspirativa y mucha realidad alternativa, y hay que tener claros los hechos. Pero bueno, esto, digamos, ubica a China en una posición expansiva que no se sabe cómo va a terminar. A la Unión Europea, como ya hemos dicho, la coge con debilidad interna, con lo cual hay que ver cómo evolucionamos y conseguimos sacar techo incluso hacia afuera. Como bien decías tú, un elemento fundamental que vamos a tener que hacer en la salida de la crisis, cuando llegue el rebote, son inversiones importantes públicas en los dos temas que estaban en la agenda europea, que eran el tema verde y el tema digital. El tema digital, de hecho, se pone de manifiesto de una manera clarísima que vamos a aprender mucho de esto y, por lo tanto, hay que invertir mucho en cerrar la brecha digital, en formación digital para los que tienen menos capacidad. Esto es esencial. Y, por supuesto, la agenda verde, ¿no? Porque una cosa que es curioso es que yo cuando viví la crisis del 2008, no sé si a ti te ha pasado lo mismo, yo pensé, nunca en mi vida voy a vivir algo tan dramático como esto. Y esto que estamos viviendo ahora es mucho más dramático que 2008. Por lo tanto, esto me lleva a pensar que seguramente en nuestras vidas todavía quede por vivir algo más dramático y lo único que se me ocurre es algo que tenga que ver con el cambio climático, allá por 2040 o 50. Es decir, que hay que estar... Tú por lo menos lo verás, Federico, que eres más joven. Pero sí, me temo que yo también. Estoy contigo, estoy contigo. Entonces, terminando con el argumento, el otro tema geopolítico yo creo que importante es el siguiente. A los países emergentes esto todavía no ha llegado en términos sanitarios con demasiada intensidad, pero sí en términos económicos. Las economías emergentes han experimentado salidas de capital mucho mayores que las que experimentaron en 2008-2009. Porque hay un pánico, una salida de dinero que se va a bonos del tesoro americano y es posible que tengan crisis de balanza de pagos. Hay que fortalecer las redes de provisión. Aquí estamos hablando de rescates europeos, pero hay que ver qué pasa con países como Argentina, como Brasil, como México. Y ahí también hay que darle una pensada. Y para todo esto, el G20 se reunió por fin ayer y sacó un comunicado, bueno, que por lo menos había comunicado, diciendo que a ver si por lo menos conseguimos que la guerra comercial se frene, si por lo menos intentamos trabajar juntos por la vacuna. En fin, pero no hay mucha chicha ahí, porque con Estados Unidos como está es difícil. Justo he leído un artículo esta mañana que comentaba, claro, el dilema que tienen los países emergentes es mucho más dramático, porque aunque quisieran atender la pandemia, es el caso extremo, no tienen medios para soportar un parón de la actividad y ahí es donde se pone más en evidencia la necesidad de una acción coordinada como tú mencionas. Y está esa implicación efectivamente de los flujos de financiación en el que yo creo que hay un dilema en general de aislacionismo, como tú dices, o sea, en un momento crítico tiendes a cerrar, incluso en la propia Unión Europea y Andrés Sapir en un análisis de Bruegel mencionaba hoy, esta misma mañana, ayer, el error en tomar medidas de restricciones comerciales, en tomar esa derivada de protección de lo tuyo, de guardarme el material sanitario para mí, el intentar tener el dinero para mí, esa visión que es, aparte de que es terriblemente insolidaria, es miope, porque eso, como bien sabemos, se vuelve en contra, ¿no? Pero esa situación de emergencia solo puede ordenarse en niveles superiores, Por eso, volviendo al tema geopolítico, y como tú bien dices y yo también de lo que se ha planteado por la propia OCDE y que nuestro presidente Sánchez se ha apuntado enseguida con el famoso nuevo plan Marshall, necesitamos esos organismos que articulen un poco o ordenen ese nerviosismo propio de la reacción más visceral, de protegerte, de cerrarte en ti mismo y es donde yo creo nuevamente que quien más se la juega, esa es mi opinión y así lo están manifestando muchos analistas económicos europeos, es la Unión Europea, ¿no? Yo creo que ahí la comisión puede tener esa voluntad, incluso nuestro flamante vicepresidente y encargado de asuntos europeos, Josep Borrell, lanzó, cosa que me pareció además muy oportuna, esa ambición o ese hambre de tener un papel en la geopolítica que, bueno, no íbamos a tener o no íbamos a tener seguramente una oportunidad como esta para demostrar esa ambición de jugar un papel en esa carrera tan peligrosa en la que el que es democrático y liberal, para entendernos, es Estados Unidos que opta por el proteccionismo y el aislamiento y la unilateralidad más absoluta o bilateralidad en este caso y China que efectivamente está intentando jugar un papel de buen aliado que puede ser muy peligroso especialmente para países tan vulnerables como los emergentes, ¿no? O sea, no creo que vaya a haber una oportunidad como esta, en todo caso es lo que hay que abordar ahora, pero como quería decir, una cosa es que la comisión intente pero si los países miembros o los gobiernos y las sociedades en general no reflejamos esa voluntad política de construir o de federalizar ese va a ser muy difícil que la comisión pueda hacer nada, ¿no? Sí, efectivamente. No sé, yo estoy contigo que al menos a lo mejor es una posición negociadora al menos tener ese one-off a mí me parecería un paso muy relevante que haya un condicionamiento obviamente al uso que se haga en paralelo con ese plan Marshall que puede ser más amplio en el que se prioricen los comportamientos que queremos que se vean reflejados en un nuevo modelo económico-social que esa era la pregunta que te iba a hacer sobre el que ya hemos debatido pero, bueno, que cada vez se hace más urgente, ¿no? Hay algún artículo que habla del mito de Casandra también se avisaba que iba a haber una pandemia y de repente nos llevamos las manos a la cabeza y como tú bien dices el que va a ser claramente siguiente será el cambio climático o algún desastre natural, ¿no? ¿Qué es? Sí, a ver, porque ha sacado muchos temas ahí. En primer lugar yo hablaría, a ver, cuando uno estudia la teoría de regímenes internacionales y perspectivas de cooperación, yo tengo cierta esperanza en la parte sanitaria, ¿no? Porque cuando hay un consenso científico en los temas es más fácil, como tú sabes, el ejemplo claro es el cierre de la capa de ozono y el acuerdo de Monreal de 1987 de eliminar los sprays, los TPCs, porque cuando el consenso científico está más o menos claro, uno deja en segundo plano las diferencias ideológicas, ¿no? Porque la vacuna hay que conseguirla porque el germe, el virus va independientemente por país, por nacionalidad o por ideología, ¿no? Ahí puede haber algo más de colaboración y, de hecho, lo que estamos viendo es que si la OMS hubiera tenido más diente, más poder, pues esto hubiera podido resolverse mejor. También aquí hay una reflexión sobre el valor de los expertos, de nuevo, ¿no? Que esto también es interesante. Pero en la parte, digamos, de donde hay que repartir poder y repartir dinero, pues la cooperación es más complicada, ¿no? Y lo que hace que una potencia tenga capacidad de liderazgo como lo que tú estabas planteando para la Unión Europea, tiene que ver con dos patas. Una es la pata de la legitimidad y otra es la pata de los recursos económicos realmente para ponerlo sobre la mesa. Esas son las dos cosas que tenía Estados Unidos y además los militares, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos tenía la legitimidad y el dinero, la provisión de bienes públicos y el liderazgo político. nosotros ahora mismo vemos que Estados Unidos no tiene la legitimidad y además renuncia a tenerla, no le interesa y los recursos en común tampoco los va a poner. Otra cosa es que la vacuna se consiga en un laboratorio estadounidense y bueno, ya haya una cooperación y una generosidad para que no haya una patente demasiado dura y se pueda vacunar a todo el mundo en interés de la propia economía americana también porque si el mundo se hunde y Estados Unidos no, Estados Unidos no va bien. Pero China no tiene legitimidad, está intentando construirla con esto que comentábamos pero todavía no la tiene y la Unión Europea pues tendríamos que como decías poner la casa en orden dentro para poder proyectar mejor el poder blando, necesitaríamos esta regla de eliminar la regla del consenso en las decisiones de política exterior y de seguridad como dice el alto representante y poder liderar en dos o tres temas que tengan que ver a lo mejor haciendo un poco de puente. Yo creo que vamos a salir de esta crisis siendo un poco más asiáticos como sociedad, me explico. Más cooperativos, menos individualistas, más me quedo en casa porque sé que me tengo que quedar en casa para cuidar de mis conciudadanos. Es muy posible y esto es un debate muy interesante que tengamos que adoptar algunos mecanismos de vigilancia individual para controlar los picos de contagio como está haciendo Corea del Sur y Singapur no como está haciendo China que hay un debate interesante sobre si esto es un tema de régimen autoritario o no. Pero bueno, en Europa la ley de protección de datos es como es y hay que darle una pensada a esto porque vamos a necesitar a lo largo del próximo año mientras hagamos las estrategias de salida escalonadas en las que determinados grupos de edad por encima de 60 o 65 se van a tener que quedar en casa más tiempo y hay que mantener medidas de distancia social, los restaurantes no van a estar tan llenos de gente como antes en China por ejemplo ya son dos personas por mesa y dos metros entre cada mesa o sea que lo deis en etapas este verano difícil Bueno, lo tiene más difícil en Francia Totalmente pero bueno un poquito más entonces bueno una deslegitimación de Estados Unidos una valoración de algunos elementos asiáticos no necesariamente chinos Europa ahí tiene alguna cosa que decir el equilibrio del modelo yo creo que vamos a una sociedad donde vamos a tener que hacernos cargo de la gente que va a quedar muy tocada de esta crisis de la gente del sector sanitario que hay que darle ayudas económicas de la gente que se va a descolgar si no queremos que tener una situación de convulsión social conflicto vamos a tener que repensar el contrato social y esto pasa por yo creo un estado que juega un papel más grande de coordinador de protector por eso digo que me suena más a alguna cosa asiática aunque puede ser una cosa también centroeuropea o sea de Francia Alemania pero vamos más hacia ahí entonces esas son las cosas Europa tendría que poder poner además algo de recursos económicos para poder proveer esos bienes públicos globales pero para eso tenemos que hacer los deberes dentro primero lo que hablábamos antes de la unión monetaria y la solidaridad a ver si aprobamos ya las perspectivas financieras internacional europeas rápido ahí va a haber dinero y bueno y poco a poco vamos avanzando bueno pues muy interesante no te quiero robar más tiempo que sé que estás al estajo tampoco vamos a agotar hoy todos los temas se trata de introducir o por lo menos desde Relacia lo que queremos es introducir ese tiempo de mucha mucha calidad en el que pensamos en el futuro para que las medidas que tomemos ahora tengan una consistencia como tú bien decías aprovechemos y queremos ser una Europa más justa más verde y más segura y más digital en este caso lo que pasa que era como era la propuesta de la comisión pero yo estoy contigo vamos a salir seguros más digitales vamos a salir con más miedo yo te diría y ese trade-off entre seguridad y derechos y privacidad es un gran debate pero yo lo que espero que efectivamente salgamos más más fuertes y como te decía se trata de ir poniendo esas grandes referencias en ese marco para que cuando tomemos medidas concretas sepamos la consecuencia de esos actos concretos que atienden la emergencia pero que tenemos que ser como europeos y eso es lo que yo creo más sofisticados y darle esa proyección para ir en la dirección que realmente queremos y no la que la geopolítica el cambio climático y otros elementos nos quieran llevar y tengamos que improvisar como creo que en parte ha ocurrido yo creo que que eso es el aprendizaje como sociedad pero agradezco muchísimo Federico espero que que sigamos hablando y enhorabuena por el observatorio que habéis abierto dentro del Real Instituto Elcano para ir recogiendo todo vuestro trabajo que es excelente y poderlo compartir con la sociedad y tu labor en particular haciendo un esfuerzo extraordinario de comunicación y de pedagogía en un momento en el que se necesita recuperar el crédito de los expertos como tú que sin duda nos van a ayudar a salir mejor así que muchas gracias mucho ánimo que conciléis en casa lo intentamos y gracias por la iniciativa y que repitamos cuando vayan habiendo nuevos acontecimientos siempre que tú quieras esta es tu casa vale una gracias